¡Pregame un poco más! ¡Pregame un poco más! ¡Pregame un poco más! ¡Pregame un poco más! ¡Lelo, nai, ay, lelo, lelo! Yo vengo tu cosa buena para mi pueblo Traigo amor, traigo ese suero Negra los corazones del mundo entero Pa' el dolor, pa' el mal de amores Nada como el replique de mis tambores Que viviste a la calle dejando atrás los problemas Que como decía mi madre, bailando todo se arregla ¡Pregame un poco más! ¡Pregame un poco más! ¡Pregame un poco más! ¡Pregame un poco más! Y mueve esa cadera Mamita, cosa buena que a mí me pone mal ¡Pregame un poco más! 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 Quiero más y esta noche quiero fiesta Hoy no habrá mal que por bien no venga Unamos los corazones Hoy todos somos multigolores Pégate un poco más, te llaman los tambores Olvida los temores, el tiempo se nos va Pégate un poco más y mueves las caderas Mamita cosa buena que a mí me pone mal Y que venga el moro, que venga con todo el amor Que venga para nuestro espíritu, que venga Que venga la paz, que venga Y que vengan todos, que venga A bailar mis penas, que venga Bien pegaditos, que venga Con mucho cariñito, que venga Y que venga entre ríos de montar A todos los pueblos de la tierra Que no nos podemos olvidar Que el amor puro nivela y la mentira es verena Que como decía mi padre, bailando todo se arregla Pégate un poco más, te llaman los tambores Olvida los temores, el tiempo se nos va Pégate un poco más y mueves las caderas Mamita cosa buena que a mí me pone mal Traigo el suelo para mi pueblo Cosa buena para que quiera la noche entera Traigo el suelo para mi pueblo Cosa buena para quien quiera la noche entera